El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania Del pueblo de María y de su hermana Marta María era la misma que derramó perfume sobre el Señor Y le secó los pies con sus cabellos Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo Las hermanas enviaron a decir a Jesús Señor, el que tú amas está enfermo Al oír esto, Jesús dijo Esta enfermedad no es mortal Es para gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Jesús quería mucho a Marta A su hermana y a Lázaro Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo Se quedó dos días más en el lugar donde estaba Después dijo a sus discípulos Volvamos a Judea Los discípulos le dijeron Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte ¿Y quieres volver allá? Jesús le respondió ¿Acaso no son doce las horas del día? El que camina de día no tropieza Porque ve la luz de este mundo En cambio, el que camina de noche tropieza Porque la luz no está en él Después agregó Nuestro amigo Lázaro duerme Pero yo voy a despertarlo Sus discípulos le dijeron Señor, si duerme, ¿se sanará? Ellos pensaban que hablaba del sueño Pero Jesús se refería a la muerte Entonces les dijo abiertamente Lázaro ha muerto Y me alegro por ustedes De no haber estado allí A fin de que crean Vayamos a verlo Tomás, llamado al mellizo Dijo a los otros discípulos Vayamos también nosotros A morir con él Cuando Jesús llegó Se encontró que Lázaro estaba sepultado Desde hacía cuatro días Betania distaba de Jerusalén Solo unos tres kilómetros Muchos judíos Habían ido a consolar a Marta y a María Por la muerte de su hermano Al enterarse de que Jesús llegaba Marta salió a su encuentro Mientras María permanecía en la casa Marta dijo a Jesús Señor, si hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas Jesús le dijo Tu hermano resucitará Marta le respondió Sé que resucitará en la resurrección Del último día Jesús le dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque muera, vivirá Y todo el que vive y cree en mí No morirá jamás ¿Crees esto? Ella le respondió Sí señor Creo que tú eres el Mesías El Hijo de Dios El que debía venir al mundo Después Fue a llamar a María su hermana Y le dijo en voz baja El Maestro está aquí y te llama Al oír esto Ella se levantó rápidamente Y fue a su encuentro Jesús no había llegado todavía al pueblo Sino que estaba en el mismo sitio Donde Marta Lo había encontrado Los judíos que estaban en la casa Consolando a María Al ver que ésta se levantaba de repente Y salía La siguieron Pensando que iba al sepulcro Para llorar allí María llegó a donde estaba Jesús Y al verlo Se postró a sus pies Y le dijo Señor Si hubieras estado aquí Mi hermano No habría muerto Jesús Al ver llorar a ella Y también a los judíos Que la acompañaban Conmovido y turbado Preguntó ¿Dónde lo pusieron? Le respondieron Ven señor Y lo verás Y Jesús Lloró Los judíos Dijeron ¿Cómo lo amaba? Pero algunos decían Este que abrió los ojos Del ciego de nacimiento ¿No podría impedir Que Lázaro muriera? Jesús Conmoviéndose nuevamente Llegó al sepulcro Que era una cueva Con una piedra encima Y dijo Quiten la piedra Marta La hermana del difunto Le respondió Señor Huele mal Ya hace cuatro días Que está muerto Jesús le dijo No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Entonces quitaron la piedra Y Jesús Levantando los ojos Al cielo Dijo Padre Te doy gracias Porque me oíste Yo sé que siempre me oyes Pero lo he dicho Por esta gente Que me rodea Para que crean Que tú me has enviado Después de decir esto Gritó con voz fuerte Lázaro Ven afuera El muerto salió con los pies Y las manos atadas con vendas Y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo Desátenlo Para que pueda caminar Al ver lo que hizo Jesús Muchos de los judíos Que habían ido a casa de María Creyeron en él Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús En gracia plena Hemos descubierto La intensidad Del amor de Dios En nuestros corazones Anteriormente Carlos Uilla Carlos Segura Michelle Maurín Polaya Y yo finalmente Hemos descubierto La inmensidad Del amor de Dios A través De una Linda mujer María Nuestra madre Por eso queridos hermanos Queremos que tú Te acojas Y te consagres A Jesús A los sagrados Corazones De Jesús Y de María Porque ellos Notan vida En medio de tanta Turbación En medio de tanto Dolor En tanto Fíjense En Marta y María Con dolor En el alma Había fallecido Su Hermano Lázaro Y llevaba cuatro días Se había perdido La esperanza Y sale Señor Si hubieras estado aquí Mi hermano No hubiera muerto Señor Queremos Recibirte Y clamar Para que esta enfermedad Del coronavirus Se aleje De este mundo Y gracias Señor Por lo que tú Estás haciendo Bendito Y alabado Seas tú Señor Por la gracia Porque queremos Gracia Jesús Lloró Y lloró Por su amigo Lázaro Hemos orado Hemos clamado Hemos descubierto La inmensidad De la gracia De Dios Que a pesar De este dolor Hay Algo más Gracias Señor Por este momento Por eso queridos hermanos Quiero invitarte A que te suscribas En este canal De la bendición Del Espíritu Santo tras bendición. Recuerda, Jesús llora cuando tú sufres y ríe cuando tú ríes. Está lleno de gozo cuando tú vengas a orar, cuando tú vengas a clamar a Dios por todos los acontecimientos que ocurren. Bendiciones, hasta la próxima.